Durante mucho tiempo ustedes han escuchado hablar de que el tema con el vecino país simplemente es un gran negocio. Escucharán a sectores conservadores, nacionalistas, hablando de que lo que tiene la ONU en ese país es básicamente una búsqueda. A mí en particular me queda claro que no existe el interés por ayudar al prójimo a salir de su desgracia. Pero eso tiene que ver con una visión personal que yo he desarrollado fruto de múltiples lecturas durante todos estos años que me han llevado, me han ayudado a entender la naturaleza del ser humano. Y eso, como decía aparte, me permite ver las cosas de otra forma. Ahora, vamos a hablar por primera vez, de manera puntual, de uno de los grandes negocios de la ONU en Haití. Ustedes saben, y aquí comienzo la historia, pero esto está documentado. Pero, ¿ustedes recuerdan el tema aquel de Wikileaks? Bueno, pues miren, en esos cables que se filtraron de Wikileaks está el tema que voy a compartir con ustedes a continuación. Después del terremoto del año 2010, vino la ayuda de República Dominicana, vino también la supuesta ayuda de la comunidad internacional, a la cual tenemos que ponerle un asterisco. Y paso a explicarles de inmediato por qué. En un terremoto, en un país con edificaciones endebles, lo cual significa que el resultado en cuanto a destrucción es algo atroz, debido a la fachada tan nimia de tales edificaciones, mucha gente que era pobre pasó a ser mucho más pobre porque perdió el techito que tenía. Ese techito podía ser de barro, ese techito podía ser de zinc, podía ser de madera, podía ser de cemento, lo perdió. ¿Qué pasa? Vino el concepto de las casas de refugiados. Las casas de refugiados no eran de barro, no eran de zinc, no eran de techo, no eran de... ¿Usted sabe a qué la ONU le llamaba casas para refugiados? A la típica carpa que usted hace cuando se va a acampar al Pico Duarte. Sí, eso mismo, esas pancartas, a esas pancartas la ONU tuvo la despachatez de llamarle casas para refugiados. Punto uno. Punto número dos. La ONU llegó a cotizar esas casas entre, oigan esto, tres mil y seis mil dólares. En aquel entonces, yo les puedo decir a ustedes con conocimiento de causa, que usted podía perfectamente en República Dominicana, con seis mil euros, perdón, corrijo la cifra, euros, usted podía comprar un apartamento de dos habitaciones en un barrio de techo, en la parte más privilegiada de ese barrio, con el equivalente a esos seis mil euros. Doy este dato porque la ONU hizo que se pague hasta seis mil dólares por cada una de estas carpas. Consiguieron un suplidor X que se encargó de fabricar, oigan esto, fabricar. ¿Y por qué digo fabricar? Bueno, porque yo les pregunto a ustedes, ¿se puede designar el concepto fabricar a simplemente levantar una carpa? Yo creo que ustedes ven, yo no voy a pasar esas imágenes, porque a mí no me gusta hacer ese tipo de comunicación, en el cual se puede como que sentir o ver que uno está explotando la desgracia del otro para hacer contenido. Pero cuando yo vi esas fotos de esos vecinos entrando a sus nuevas casas, yo que admito no ser una persona sensible, a mí, mis amigos, mis íntimos me dicen que tengo nervios de hierro, que no me inmuto, qué sé yo, en fin, todo eso. Pero cuando yo vi a esos vecinos, a esos haitianos entrando en esas nuevas casas, que no eran más que carpas, carpas estas que son así en pirámide, y diciéndole, mira, ahí es que tú vas a vivir ahora, esa será tu nueva casa. Entonces, pero el pecado capital no fue solo vender eso a seis mil euros cada carpa. Ya usted se puede imaginar la búsqueda que hay ahí con eso. No, el pecado capital fue que esas carpas sustituyeron a las casas. La comunidad internacional no se preocupó por reconstruir ese país, como tanto se vendió. Lo único que hicieron fue instalar esas benditas carpas, señores. Oigan bien, instalar las benditas carpas esas. Hasta indignado estoy. Y ahora le tengo pena al vecino. Pero yo le digo a ese vecino, miren, ustedes están mal. Su enemigo en la República Dominicana. Su enemigo es aquel que llegó a su país, ocupó, pero también no solo los puso a vivir en carpas, sino que no se preocuparon por iniciar el plan de viviendas de zinc, de barro, de madera, de concreto, o sea, cemento. Una casa de madera es mejor que eso. Una casa de madera es más digno que vivir dentro de una carpa. O sea, yo voy gradualmente hasta que lleguemos a una casa de concreto. Ese fue el gran pecado, no preocuparse por dotar a esa gente de viviendas dignas. Eso es, literalmente hablando, imperdonable. Ahora paso a la segunda parte, dentro de esto que estoy diciendo. ¿Cómo se da esa triangulación entre las empresas del sector privado que se encargan de hacer eso y la ONU? Aquí son todos cómplices. Tiene que estar una empresa en el medio. La ONU maneja los fondos. La ONU es la que paga, pero la ONU es también la que contrata. Ningún funcionario de Naciones Unidas puede recibir directamente a título personal una comisión de ese dinero. No, pero a través de la empresa que se contrata, una vez la misma tiene los fondos, sí. Ahí entonces queda explicada la exagerada sobrevaluación de esas benditas carpas. Ahora bien, hay países que donan dinero a la ONU. Habría que ver hasta qué punto quienes aprueban esas donaciones en esos países se pueden ver beneficiados a título personal también a través de las empresas que se contratan. Ojo con eso. O, y aquí voy a especular, especular, pudiera ser que las empresas que se contraten para hacer esos trabajos en el vecino país estén directa o indirectamente vinculadas a los políticos o burócratas que toman la decisión de aprobar esas donaciones desde los países a los que ellos pertenecen. Así pues, se benefician todos. La empresa que hace el trabajo, el político que aprueba la donación, y la ONU que es la que maneja los recursos. Vayan a Google, busquen, agarren, pongan Carpas ONU, Haití, para que ustedes vean eso. Eso parte el alma, señores. Eso es una transgresión a la dignidad humana. Y yo lamento que en ese país se esté dando un rechazo al cristianismo. Porque si existe un elemento en la cultura occidental que contribuyó a la conceptualización de la dignidad humana, es el cristianismo. O la Biblia en sentido amplio. Se ha hablado de que el cristianismo bebió del mundo griego. Sí, 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 eso es verdad. No obstante, le dio un giro que hizo las cosas más complejas en el ámbito de lo humano. Por ejemplo, el relato del Jardín del Edén en el Génesis es una tragedia en el sentido griego, pero aporta un elemento revolucionario en la narrativa. El acto de la desobediencia. En el mundo griego, en sus tragedias, los protagonistas eran autómatas que no cuestionaban los hechos. O sea, era una descripción que buscaba hacerle entender al lector la existencia del mundo moral. Planteándote de que tú no te puedes disociar del destino, que es inútil. Pero, el relato del Génesis, cuando introduce el acto de la desobediencia en Adán y Eva, le agrega entonces el elemento de la carga individual, el elemento que dentro de la narrativa se rehúsa a asumir el rol que se le asignó y el castigo consecuente. Todo ese relato, señores, o todos esos relatos, son agentes civilizadores, son agentes humanizantes que nos hacen comprender el imperativo moral. Si en esa nación usted ve que nadie quiere asumir responsabilidades, nadie quiere decir nos equivocamos, es simplemente porque hay una ausencia moral. El drama, la tragedia del vecino país es un asunto que va de lo moral a lo económico. Es la ausencia de moral lo que pauta la desgracia del vecino país. Señores, gracias por llegar a la parte final de este comentario. Suscríbanse, activen la campanita, comenten, compartan, denle like, pero también les recuerdo que tenemos activos nuestros paquetes publicitarios, más de 10 millones de impresiones que se convierten en entre 1.5 y 3 millones de visualizaciones por mes. Si colocas con nosotros, vas a recibir la difusión más eficiente para tu marca. 829-741-361 para que te enteres de nuestros planes publicitarios. Gracias. Lo que todos quieren es más tiempo para ganar. Lotedom, la lotería que todos quieren. Sorteos todos los días de 5.55 a 6 de la tarde. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies, en fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requiere asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-361 o no.